Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y otras unidades encargadas también de lo que es la temática y la problemática que actualmente se está viviendo en la ciudad capital en cuanto a lo que es el congestionamiento vial. Y pues se tomaron unas medidas de manera conjunta, se realizaron varias reuniones en una mesa técnica de trabajo y en la cual se propusieron algunas medidas al respecto para poder paliar y poder dar una solución a lo que es la problemática del congestionamiento vial en la capital. Algunas de estas medidas ya fueron propuestas, ya otras están siendo analizadas aún todavía, sin embargo ya se propone un horario escalonado para las instituciones públicas en cuanto a lo que es la utilización de su personal en un 50% en horarios de 7 a 1 de la tarde y de 1 de la tarde hasta 7 de la noche. Esto con el objetivo de que el 50% de su personal pueda utilizar las diferentes calles, las diferentes avenidas de acceso también tanto de su casa, su trabajo y viceversa. De igual manera pues se están haciendo, proponiendo supervisiones de las diferentes vías, bahías que son utilizadas para lo que es el transporte de pasajeros, la subida y la bajada de pasajeros, donde habrá supervisión tanto de la alcaldía municipal y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte a través de equipos de trabajo que estarán desplazando en estas rutas y estas avenidas de la capital. Se utilizará también el alivio vial a través de colocación de stickers en los parabrisas de los vehículos, aquellos vehículos que estén mal estacionados, donde se estará dando pues un plazo de 72 horas para que el infractor pueda personarse a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y pueda solventar pues esta infracción o pueda también impunarla si así lo considera. Esto pues con la intención de poder también evitar en estos 35 puntos conflictivos donde se ha podido observar vehículos estacionados en las aceras, en lugares donde no es permitido y que también obstaculizan no solo el tráfico vehicular, sino que la circulación del peatón. Gracias.